Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia y una vez más nos podemos reunir alrededor de su palabra. Damos gloria al Señor por este tiempo, un tiempo particular y antes de hacer esta breve introducción quisiera un poco enmarcar este sermón y voy a leer el pasaje que está en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta misma palabra en Dios habla hoy, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder y quiero enmarcar este sermón en este versículo porque estamos viviendo de alguna manera unos días especiales, particulares. El próximo sábado 31 de octubre no es un día más para la cristiandad, de hecho estamos recordando los 503 años de la reforma protestante, esas 95 tesis que clava Lutero allí en Wittenberg donde él vivía y recordamos, muchos de ustedes recordarán que hace tres años atrás cuando fue el pentacentenario estuvimos en Cámara de Diputados y ahí se estableció la ley que tiene que ver, una ley provincial que tiene que ver con el día de las iglesias evangélicas. Así que el próximo sábado usted sabe que hay un día de las iglesias evangélicas en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un reformador, uno de los tantos que hubo, un iniciador de esto, una chispa que encendió una gran reforma dentro de la iglesia y este fue Martín Lutero. Los demás reformadores después siguieron después de él, pero Martín Lutero tiene esa capacidad, obtuvo esa capacidad en un momento de poder circunscribir la palabra de Dios a solas, ¿no? Diciendo sólo esto, sólo esto, pudo de esta manera poder decir en primer lugar sólo la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, sólo la escritura, también dijo sólo Cristo y nadie más que Cristo, sólo la gracia de Dios dijo y sólo la fe. Estas cuatro solas que se conocen de Martín Lutero, estas cuatro solas que se van a desarrollar a partir de la historia, se dan en un contexto donde la iglesia era aquello que se sobreponía a la misma capacidad y a la misma fe. Con el tiempo se agregaron dos más, sólo Espíritu y sólo a Dios sea la gloria, de la cual la más recordada es sólo a Dios sea la gloria en este caso. Pero vamos a ver que si hubo una reforma en un momento, es porque alguien decidió volver a las escrituras. Podemos decir que el volver a la escritura nos lleva sin duda a Cristo, nos lleva sin duda a la gracia del Señor, nos lleva sin duda a la fe. La fe viene por el oír y el oír es la palabra del Señor. Allí por el año 1512 Martín Lutero recibió un doctorado en teología y en ese doctorado en teología él hace el voto que hacían todos en ese momento de enseñar y defender las escrituras. Sólo que este monje Agustino se lo tomó muy en serio. Y evidentemente a partir de que él se encuentra con la escritura, a partir de ese momento se encuentra con el mismo Cristo, eso transformó su vida, eso transformó la iglesia, eso transformó toda una época, eso fue algo del Señor. Es por eso que no hay manera de comenzar a vivenciar cambios en nuestra vida si no es a través de la palabra del Señor. No lo hay, no lo hay. Es en donde me encuentro con el mismo Cristo. La reforma comienza con esto y comienza leyendo la Biblia, comienza aplicando la Biblia, comienza viviendo la Biblia y ahí es cuando él se encuentra con lo que Dios dice, con lo que Dios decía y al encontrarse con lo que Dios decía, se encuentra con una persona, se encuentra con Cristo, se encuentra con la palabra. Es ahí donde recordamos la palabra del Señor, el Salmo 119, el versículo 103 al 105 va a decir la palabra del Señor, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, lámparas a mis pies, tu palabra lumbrera en mi camino. Gloria sea al Señor nuestro Dios, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, tiene vida y tiene poder, porque me encuentro con una persona que transforma mi vida, transforma todo mi ser. Y alabo al nombre del Señor, encontrarme con su palabra va a construir mi vida, la va a edificar, la va a guiar, la va a establecer, me voy a encontrar con el hablar de Dios. Lutero, para Lutero la escritura fue tan importante que él dijo, no solamente tiene que estar en mí, no solamente yo debo conocerla en un tiempo donde la escritura estaba escrita en latín, las misas eran en latín, bueno esto fue hasta el siglo pasado de esta manera, donde el pueblo no entendía nada y él traduce la escritura, la traduce a la lengua vernácula, la traduce al alemán, porque él decía hay que enseñar la Biblia al pueblo, hay que enseñarla, que principio hay para nosotros, hay que enseñar la escritura, hay que enseñar la palabra del Señor, hay que aprender que en la palabra de Dios podemos establecer nuestra vida y nuestra familia. Por eso que una vez más al encontrarse con la escritura se encontró con Cristo. Y yo quiero que en este día nosotros podamos ir a un texto de la palabra del Señor, donde el apóstol Pablo va a dejar a la iglesia detrás de estos principios. Quisiera que me pueda acompañar en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a observar el capítulo 20, en el capítulo 20 Pablo se encuentra en Mileto y estando ahí en Mileto él manda a llamar a los ancianos de Éfeso, Pablo está de camino a Jerusalén, tiene que dejarlos hasta ese momento, ha estado con ellos, los ha recorrido, es un lugar que él conoce muy bien, pero ahora se va, se está yendo a Jerusalén y a partir del versículo 17, dice la palabra del Señor enviando, pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el discurso Pablo va a confirmar su andar con Cristo, ahora vamos a verlo, va a confirmar, cómo vive, cómo vivió la palabra y cómo la ha enseñado. Desde el versículo 20 encontramos que la palabra del Señor dice, y como nada que fuese útil he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, está hablando del Evangelio de Dios, ahí nueva traducción viviente, dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas, no he vacilado. Pablo pone de manifiesto, una vez que están todos ahí delante de él, pone de manifiesto que él ha enseñado la palabra de Dios, que él ha enseñado el Evangelio, que él ha enseñado la buena noticia, les ha enseñado cómo lo ha hecho públicamente, pero también lo ha hecho por las casas. Este hombre hacía que la palabra de Dios corriera. Después lo encontramos en otra de sus cartas cuando Pablo allí a los tesalonicenses le decía, oren para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea divulgada. Y así lo vemos, ellos sabían muy bien cómo Pablo actuó entre ellos, les enseñó la palabra de Dios por las calles, por las casas. Pero el versículo 21 va a decir, testificando a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo, ahí lo encontramos testificando a todos, judíos, gentiles, que tienen que arrepentirse. Para el judío el arrepentimiento era volver a la ley, volver a los profetas. Para el judío era algo de volverse a Yahvé, mientras que para el gentil era un cambio de mente, era algo que tenía que trabajar en su vida, convertirse al Evangelio. Cuando alguien se convierte al Evangelio, el poder de Dios comienza a actuar y la vida transformadora de Dios comienza a actuar en cada persona. Comienza a aceptarlo, comienza a vivir bajo lo que Dios dice, comienza a vivir bajo el diseño de Dios. Hay un cambio de mente. Y Pablo les había predicado acerca del Evangelio del arrepentimiento. Hay que cambiar la mente, hay que arrepentirse, creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que la palabra corra, corra, que vaya esa palabra del Señor. Pablo les enseñó todo, dice, les he enseñado todo. No he rehuido, no he vacilado en nada. Todo les he enseñado acerca de la palabra de Dios. Pero el versículo 22 sigue diciendo, pero ahora, Él sabe. He ahora, yo, ligado en mi espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. La traducción, otra traducción, dice, obligado por el Espíritu, voy a Jerusalén. Dice, no sé lo que me espera allá, pero el Espíritu, el Espíritu me dice, ciudad tras ciudad, que me espera cárcel y me espera sufrimiento. Y uno dice, bueno, ¿qué haría uno? Si Dios mismo le está diciendo esto, obligado. Él demuestra que tiene una comprensión. Dios le ha mostrado. Él tiene una comprensión de vida, pero no solo tiene una comprensión de vida, tiene una comprensión de dirección divina. El Espíritu Santo me dice que va a pasar esto, pero tengo que estar en aquel lugar. Oh, alabo el nombre del Señor. Cuando Dios nos guía, hay que ir a lugares. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser de que tenga que sufrir? Por eso el mismo Pablo va a decir al versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Oh, Señor. Él tenía una visión clara. No estimo mi vida. Yo tengo que acabar esta carrera con gozo. Y uno lo encuentra en segunda de Timoteo, después en el capítulo 4. Él dice, mi tiempo de partida está cercano. He corrido la carrera. He guardado la fe, por lo cual me espera la corona de vida. Pero aquí no ha llegado. Aquí está diciendo, yo no tengo que rehuir. No estimo preciosa mi vida. Yo quiero ganar. Quiero acabar mi carrera con gozo. Y yo alabo al Señor. Yo quiero acabar mi carrera con gozo. Y llegar delante del Señor con gozo, con alegría, que al mirar para atrás pueda ver y decir, gracias Señor, porque todo lo que me permitiste hacer, lo estuve haciendo. No estuve distraído. Y aunque sabía que había problemas, seguía adelante. Pablo decía justamente esto, lo que el salmista decía de otra manera. Señor, haz contar mis días para que yo tenga gozo de ello cuando sea grande, que yo pueda contarlo de esta manera. Alabo el nombre del Señor. Entonces, es ahí cuando está con estos ancianos, estos pastores de esa época, toca a estos líderes de la iglesia y le dice, yo voy a seguir adelante. El versículo 29 del mismo capítulo 20 va a decir, va a tener una mirada hacia adelante. Entonces, un momento dice, porque yo sé, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. En esta partida, Él sabe que tiene que ir a Jerusalén. No solo sabe que va a ir a Jerusalén, sabe lo que va a pasar en la iglesia. Dice, después de que yo me vaya, entrarán lobos rapaces que van a desviar y ahí está usando esta figura entre lobo y oveja y está diciéndolo. Pablo sabe, dice, no van a perdonar al rebaño. De ustedes mismos se levantarán. Tremendo. Pablo dice esto, Juan lo va a decir de otra manera en las cartas Juaninas. Estos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros que hacen mal a la iglesia. Y en este caso, es ahí donde les dice, estén alerta. Ustedes tienen que estar velando, velad, miren, observen, estén alerta. Tienen que mirar constantemente. Eso alcanza, no alcanza. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que recordar. Recordar. Tienen que recordar. Oh, cuántas veces nos olvidamos de las enseñanzas que Dios nos da. Dice, recuerden aquello que constantemente yo les fui enseñando de noche y de día. Recuerden, estén atentos. Oh, Señor, debemos estar atentos. Y uno dice, alcanza con esto. Alcanza con velar. Estar alerta y recordar. Alcanza con esto. No alcanza. No alcanza. Pablo sabe. Sabe que no alcanza. Sabe que no es suficiente. Ahora Pablo está en un nivel superior diciéndoles a ellos, yo me voy. ¿Qué les dejo? Les dejo un manual de instrucción. Bueno, en caso de que alguien diga algo desubicado, entonces, hagan esto. No les deja eso. Uno dice, bueno, entonces, les deja un tutorial. Vamos a hacer de esta manera. No, hoy en día que tenemos tantos tutoriales para poder aprender, no les deja un tutorial. Les voy a dejar una regla de vida. Tampoco les deja una regla de vida. Tampoco les deja un compendio de doctrina. Entonces, la pregunta es que Pablo sabiendo, dice, ¿y qué puedo dejarles? ¿Qué puedo dejarles? Y yo creo que la clave está en ese versículo que vamos a leer, el versículo 32. Y ahora, hermanos, yo sé que el velar es importante. Yo sé que el recordar es importante, pero no alcanza. Entonces, dice Pablo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, solo Cristo. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, solo la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificarlos, para volver a edificarlos y darles herencia con todos los santificados. Encomendar es poner en las manos. Y yo me voy, pero en manos de quién los voy a poner. Lo que dije recién de un tutorial de esto, no. Los pone en manos de Dios. La garantía es que nuestra vida está en manos de Dios. Esa es la garantía de vida. Que cuando nos movemos, nos movemos en manos de Dios. Estamos bajo la protección de Dios. Yo los encomiendo a Dios. Yo los encomiendo ahí. ¿Quién puede dar garantía a estos ancianos que serán fructíferos en el ministerio? Solamente si están en las manos de Dios. Los encomienda a Dios. Los encomienda a la palabra de su gracia. Solo Cristo, diría Lutero. Solo Cristo. Solo Él. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Oh, sí, Señor. Ese es Cristo. Pero yo tengo que preguntarme si estás escuchando esta palabra. ¿Qué Cristo? ¿Qué Cristo? Porque en la sociedad hay diferentes Cristos. ¿Cuál es el Cristo que yo adoro? ¿Cuál es el Cristo que yo incorporo en mi vida? No es el Cristo que está colgado en la cruz. No es ese Cristo. Mi Cristo ha resucitado. Alabo el nombre del Señor. No es un Cristo mágico que viene solamente a solucionar problemas. No es ese. Es un Cristo que sabe acompañar. No es un Cristo que yo puedo hacer algo transaccional con Él. Bueno, yo te doy esto, pero vos me das esto. No, no ese es el Cristo. No es el Cristo de conveniencia. El cual yo puedo venir a Él en un momento solo de necesidad. No, solo Cristo en las manos de Cristo. Es el Cristo que se encarnó por mí. Que de tal manera me amó Dios que envió la vida de su Hijo. De que el mismo Hijo dijo yo pongo mi vida. Es aquel que cumplió la ley por mí. Es aquel que esa ley cumplida me llenó de su gracia. El que fue crucificado por mí. El que resucitó con poder. El que me llama a vivir una vida del Evangelio. Yo quiero estar en esas manos. Yo quiero estar en las manos de Cristo. Preparando esta palabra. Y si bien tomo parte de una enseñanza que di hace tres años atrás. Hay un escritor, Samuel Vila. Samuel Vila en su libro Púlpito Cristiano escribió esto que les voy a leer. Dice Martín Lutero viajaba a pie muy a menudo. En cierta ocasión pidió alojamiento en una casa de campesinos que le trataron tan bien como pudieron. Al saber que era el famoso reformador rehusaron toda paga. Pero le pidieron que se acordara de ellos en sus oraciones y que escribiera en tinta en su pared alguna inscripción de recuerdo. Entonces Lutero dice Samuel Vila escribió Domini Sumus. El campesino preguntó qué significaban aquellas palabras. Y Lutero explicó que en correcto latín podía tener un doble sentido según el contexto de la frase. explicó que significaba somos del Señor pero pueden significar también somos señores. Depende del contexto de la frase que precisamente es lo contrario aplicándolas en sentidos opuestos. Pero Lutero les dio una provechosa lección espiritual juntando ambos sentidos. Les dijo somos del Señor. Les dijo porque Él nos compró con su sangre por esto mismo hace que seamos libres por su gracia y no seamos más esclavos de Satanás ni del hombre alguno sino señores verdaderamente libres para no servir más al pecado y para honrarle y glorificarle voluntariamente a Él solo Cristo y solo Cristo basta hay poder en el nombre de Jesús. El Evangelio tiene que estar centrado en Cristo y nunca en el hombre siempre en Cristo. William Bott que fue el fundador del ejército de salvación decía el mayor peligro del siglo XX un hombre del siglo XIX decía que será habrá una religión sin el Espíritu Santo un cristianismo sin Cristo perdón sin arrepentimiento salvación sin regeneración política sin Dios y cielo sin infierno cuidado ninguna de estas tienen que suceder yo los encomiendo dijo los encomiendo a Dios los encomiendo a solo Cristo diríamos hoy y los encomiendo a la palabra de su gracia solo la escritura solo la escritura por eso vuelvo a leer y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra la palabra de su gracia y aquí otra vez en las manos de Dios pero también encomendados a la palabra y este pasaje nos revela que la palabra no nos es encomendada a nosotros sino que nosotros somos encomendados a la palabra nosotros tenemos que estar en manos de la palabra nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra porque si fuese a la inversa entonces si la palabra fuese encomendada a mí entonces yo si quiero predico y si quiero no predico si quiero te lo muestro y si quiero no te lo muestro pero cuando yo estoy encomendado a la palabra de Dios la palabra de Dios es potencia es la obra del Espíritu esa potencia que llena del Espíritu de Dios sostiene el universo entero nosotros a veces no comprendemos esto sostiene el universo sostiene la iglesia sostiene mi vida y ejemplo tenemos Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder cuando yo entiendo esto es por eso que digo que el evangelio es poder de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz es necesario en este mundo en este mundo fíjese que hay un mundo que hoy no tiene respuesta hay un mundo los políticos no tienen respuesta a la pandemia la economía no tiene respuesta a la pandemia el mundo no tiene respuesta a la pandemia la palabra de Dios sigue teniendo respuesta con Cristo estamos y la palabra de Dios tiene vida y tiene poder no es solo una linda idea no es solo una buena noticia la palabra de Dios está llena de vida y llena de poder por eso decía también dice la palabra de Dios en romano porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente pero también al griego alabó el nombre del Señor cuando conocemos a Cristo y conocemos su palabra y estamos encomendados en lo que Dios dice nos encontramos con el mismo Dios por eso que cuando uno se pregunta la vida de estos hombres de Dios a la pregunta porque Pablo vivió la vida que vivió la respuesta es que él estaba donado él estaba encomendado a Dios y a la palabra de Dios recordemos que dijo pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo sino que yo tengo que acabar mi carrera con gozo este hombre estaba encomendado a Dios y estaba encomendado a su palabra sólo Cristo sólo Escritura alabo el nombre del Señor cuando venimos a Cristo él nos da identidad la palabra del Señor otro ejemplo del mismo Martín Lutero encontramos que en un momento a él lo llaman lo conocido allí por el 17 de abril de 1521 lo llaman a lo que se denominó la dieta de Worms en ese lugar a él lo citó lo citó los gobernantes lo citó la iglesia para que él se retractara de aquello que había escrito llamaron al pueblo y le preguntaron en latín y él no respondió en latín él respondió en alemán porque él quería que todo el pueblo escuchase el pueblo estaba ahí para ver que decía este hombre y cito textual una vez más dice ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara simple y precisa yo les daré una sin cuernos ni dientes y esta es si era Lutero un hombre de mucho carácter yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismo a menos que yo sea convencido por el testimonio de las escrituras o por razones evidentes me mantengo firme en que las escrituras por mí adoptadas y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y yo no puedo ni quiero revocar ninguna viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia dice a Dios que me ayude amén así dijo él estaba entregado también como Pablo entregado y yo mi conciencia está prisionera de la palabra del Señor es que cuando uno mira somos libres en Cristo Dios y la palabra no nos son entregados a nosotros este texto nos dirá exactamente lo opuesto nosotros debemos estar entregados a Dios y entregados a la palabra del Señor que tiene poder la palabra de Dios para darnos identidad tiene poder para construirnos tiene poder para defendernos tiene poder para establecernos en circunstancias difíciles tiene poder para lanzarnos en misión siguiendo la palabra de Dios el Evangelio no es un mensaje que se lleva es potencia de Dios que me lleva a mí y me lleva a predicar la palabra de nuestro amado Dios gloria sea al Señor la palabra ha sido dada para transformación por eso que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos sigue siendo de esa manera tiene vida y tiene poder nos lleva adelante que podamos en estos días reflexionar acerca de esto que se reduce tal vez a esta sola solo Cristo solo la escritura y veremos solo fe solo gracia más adelante pero que podamos ver esto quisiera terminar esta palabra antes de orar con un párrafo de una carta que envía Martín Lutero a su superior y mentor Juan Staupik en 1460 1524 él va a enviar y va a dar una respuesta y yo quiero leer simplemente un párrafo respecto a la palabra de Dios él le escribe porque los mandamientos de Dios adquieren dulzura cuando comprendemos que no son solo dados para leerse en libros sino en las heridas del dulcísimo Salvador al estudiar en grupo la palabra de Dios no debiéramos hacerlo para disfrutar una placentera discusión sino para hallar la voluntad de Dios para nosotros y habiéndola hallado no debiéramos limitarnos a saber sino también a obedecerla hoy te invito a volverte a Dios y a volverte a las escrituras porque de esa manera la transformación vendrá a tu vida y viene a mi vida cada día cada vez que yo me vuelvo a la palabra del Señor vamos a orar para cerrar este tiempo yo también quiero encomendarlos a Dios y a la palabra que tiene poder para sobre edificarlos en este día Padre bueno Dios de toda gloria Dios de toda honra Dios de toda bondad oh Señor en este día he predicado tu palabra en unos días particulares especiales acerca de lo que sucedió en tiempo oportuno cuando tú así lo dispusiste oh Señor y eso ha llegado hasta nuestros días pero tu palabra permanece para siempre tu palabra es viva y eficaz tiene poder y cuando yo voy a tu palabra me encuentro con una persona que es Cristo que me ama alabado y a la palabra de su gracia que hoy en día tiene poder para sobre edificarnos en el nombre bendito de nuestro amado Jesucristo a ti la gloria Señor amén y amén Dios te bendiga en este día antes de despedirnos y antes de anunciar Rincón Kid quiero decirte algo queremos comenzar a enseñar un poco más estos días acerca de la reforma en el día de mañana a través de una página que está saliendo en este momento aquí abajo que es la página de la reforma comenzaremos a subir videos que tienen que ver con la enseñanza acerca de la reforma lo que van a ver a partir de mañana lunes van a encontrar dos charlas que dieron dos doctores el doctor Carlos Villanueva y el doctor Pablo Leuzuc aquí en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata yo te invito a que puedas entrar en esta página y poder replicar esto en tus muros de Facebook o donde creas necesario que la palabra de Dios corra como escuchábamos recién de Pablo que no rehusó ni vaciló en que la palabra de Dios corra y así sucesivamente hasta el día sábado van a ver pequeños videitos que te invito a compartirlos y para todos los niños aquí viene Rincón Kids ya le pende mi corazón mi corazón te adora 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 Jesús Mi amado Mi corazón Mi corazón te adora ¿Qué puedo irse en tu voz? Mi corazón te adora Jesús Es un nombre Jesús Mi corazón Mi corazón te adora Mi corazón te adora Jesús Chile canta desde sus entrañas Jesús Jesús Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Jesús 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 Todo es para ti Jesús Todo es para ti Jesús 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 Tomamos este tiempo De orar y clamar Chile vuelve al primer amor Chile vuelve al primer amor Hemos decidido volver A nuestro Padre Al Hijo y al Espíritu ¿Qué puedo irse en tu voz? Quimiendo Eso es un altar Y en tu altar De haber un sacrificio Y hoy esta tarde Somos Sacrificio vivo Santo Y agradable Jesús 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 Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón te adora Jesús Chile tiene el dueño Jesús Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón te adora Jesús